muy buena gente que tal estáis aquí space bienvenidos a las notas de la actualización de grand chase de este 29 de octubre de 2019 notas evidentemente para estas fechas que son de halloween así que tendremos un minijuego al que no estamos acostumbrados que nos van a meter en un eventito hasta el 4 de octubre lo mismo por estas fechas así que vamos a ver porque también llega un limit break nuevo y llega una skin a mi parecer tremenda vamos a hablar del limit break que es el de edel tendremos el típico evento ya sabéis de romper el límite donde conseguiréis una copia de esta heroína en el caso de que no la tengáis y aparte hablaremos evidentemente la guía de edel ya la tenemos subida en el canal así que el lunes en vez de tener la guía de en profundidad de edel que la tenéis en el canal repito pues simplemente tendréis el lunes un día antes el vídeo de su limit break así que sin más yo si tengo que dar un poquito mi opinión y es que con los cambios que se le vienen a las desde corea hacia el resto de los servidores se va a volver a meter en la tier list de los guerreros junto con canavan así que edel va a quedar en un segundo plano aún así aún así no significa que esta heroína con su limit break sea inservible o sea inútil o no es bastante bastante buena pero ya digo hay otros héroes mejores pero al fin y al cabo cada uno se puede hacer sus composiciones y ya digo es una heroína que si habéis invertido en ella para su limit break ya sea con uno o con el doble pues lo veremos más adelante como digo en el lunes con su vídeo de limit break y vais a ver que es una exquisita belleza sobre todo con las skin y demás a mí me flipa edel ojalá tuviese para subirla al máximo bueno aquí tenéis que está echando un vistacito el nuevo evento la casa de la bruja este evento es bastante bueno dispara lo que estamos acostumbrados porque básicamente vamos a poder elegir una vida extra o velocidad de movimiento aumentada en el siguiente minijuego ahora hablaremos de los billetitos pero básicamente es un minijuego donde tendremos un personaje y tocando la pantalla hacia izquierda a derecha en fin iremos subiendo bajando y demás y consiguiendo estos dulcecitos imagino que habrá un crono de tiempo no sé cómo funciona ya digo no lo he podido probar y depende del score vamos a conseguir unos caramelitos y con estos caramelitos luego tendremos una tienda donde podremos comprar desde accesorios personalizables para nuestros personajes que me parecen súper bonitos súper cookies hasta por ejemplo evo piedras cartas de monstruo o incluso más billetes para poder jugar cómo conseguimos los billetes de halloween que son necesarios como veis aquí para poder iniciar este minijuego de este evento bueno pues aquí os lo pone estos billetes vamos a poder conseguir tres de forma totalmente gratuita simplemente accediendo cada día vamos a poder conseguir otros cinco cumpliendo las misiones del evento es decir cinco billetes más con las misiones diarias del evento y luego vamos a poder comprarlos en la tienda exclusiva de la casa de la bruja que son estos de aquí como hemos visto por 10 caramelitos así que ni tan mal vale de todas formas creo que también podremos comprar estos billetitos o usar 20 gemas tal y como veis aquí así que bueno si nos quedamos sin billetitos o sin golosinas y tenéis un exceso de gemas como tiene la cuenta de koch que está chetada 1.800.000 gemas pues nada simplemente compráis un billetito por 20 gemas y let's go podéis comprar un montón de estos creo que son creo que no son de uso único porque no pone un restante vale así podéis comprar todos los accesorios que queráis para todos los héroes que queráis ponerle estos accesorios así que la verdad que está súper bonito que nos metan un evento en relación a halloween y que nos pongan accesorios para personalizar a nuestros héroes no que básicamente es lo que más nos gusta luego tenemos un paquetito nuevo que estará vigente desde el 29 de septiembre de forma permanente ya lo estáis viendo y prácticamente pues es billetas y símbolos de valentía más cositas que comentar bueno está aquí paquete de avatar de la sangre real de las skin que se viene por 20 dólares o 20 euros una skin increíble truco trato es el título que le ponen a esto así que cada uno que piense lo que quiera es un poco truco por el precio que es pero también es un buen trato es una muy buena skin así que yo estoy enamorado solamente con estas tres cosas sin la skin solamente con estas tres cosas yo también creo que junto con la de lime y la de las las compraría ya sabéis que yo soy muy muy crítico con las skin y son las dos únicas que he dicho que compraría así que ojo por último llegando ya al final de este parche tenemos mejoras en los avatares raros como por ejemplo el de gym academia y en el de mar y de halloween vale que salió hace un par de parches chicos van a venir más actualizaciones van a venir muchísimas más actualizaciones de otros avatares raros lo han dicho lo han prometido esperemos estar atentos a todo esto vale y que sigan metiendo contenido personalizable lo que ellos quieran pero que sigan metiendo contenido y que la gente lo reciba de buena manera sin más chicos ha sido un placer yo soy space y nos vemos el lunes en el living break de edel chao y 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